Hola, mi nombre es Carola Vega Echeverría, estudié Ingeniería en Informática LUNAB en la sede de Bellavista. Actualmente soy directora y cofundadora de la Corporación por la Cibereducación, donde trabajamos para crear una sociedad más segura, visibilizando los riesgos y amenazas que existen en internet y en las redes sociales a través de las nuevas tecnologías. El paso por la universidad me ayudó a adquirir herramientas, tanto tecnológicas como en el área de proyectos, que me ayudaron en realidad a tomar decisiones tan importantes como renunciar a un trabajo normal, levantar una corporación, porque sabía que con todas las herramientas que había adquirido podía levantar un proyecto sola. Te invito a estudiar Ingeniería en Informática LUNAB, es una carrera interesante, una carrera muy bonita, así que motívense, atrévanse y nos encontramos en los pasillos de LUNAB.